La marea verde se hizo notar mucho, esta es la delegación más numerosa de la historia de Merlo, más de 500 finalistas, más de 700 personas acompañando este enorme esfuerzo de las escuelas, de los padres, de todo Merlo, para que Merlo en estos juegos demuestre por qué se apuesta tanto como política de Estado, al deporte, a la educación, así que estamos felices. La verdad es una oportunidad hermosa, es algo lindo poder compartir tantos movimientos lindos con gente que nos rodea todo el tiempo. Ver la alegría de ellos, salir de Merlo, venir a Mar de Plata, que muchos de ellos no conocían el mar, y es muy lindo, sí, sí. Para nosotros el deporte fundamental va a seguir siendo uno de los bastiones de nuestra gestión porque sabemos que cuando trabajamos todos juntos en pos de un bien social, el deporte es un agente que tiene que estar. ¡Gracias!